Buenas tardes, chicos. Y, bueno, qué bueno verlos otra vez en el turno de día, ya sin muchos sueños, supongo. O andan desvelados todavía. ¿Slipless? ¿Estás desvelado? Todavía. Sorry. I'm sorry, you are very... Slipless. Así se pone cuando uno está desvelado. Slipless. Ok, eso es desvelar. So, I am. Vean cómo ocupamos el verbo to be ahí también. I am a sleepless teacher. Estoy desvelado, estoy desvelado. Ok. Así que vamos a terminar la sección uno que nos quedó pendiente con ustedes. Ok. One moment. Hello, chef. Hello. How are you? ¿Qué tal? De pelado. I am sleepless, se dice, ¿verdad? Ok, nice. I am sleepless. Sleepless. Ahí se los puse... All right. Ahí se los puse en el... En el chat. Déjenme presentar la pantalla. Ahí está. Yo sé que nos quedamos en la sección dos punto y algo. No sé si terminamos este, ¿verdad? Con ustedes. It's a watch. Creo que sí terminamos bastante parte de la sección dos porque yo pensé que solo esa clase teníamos y obviamente nos faltó esta, ¿verdad? Entonces, en cuatro clases es que terminamos la sección uno. Muy bien. Do you remember? ¿Sí recuerdan? Do you remember this? El this, el that. Sí hicimos este ejercicio. Yes. All right. Let's continue. Con el 2.5. Vamos a leer. Instructions. También lo vimos, ¿verdad? Yes. What's this? What are these? And what is this? Sí se acuerdan de esto, ¿verdad? No. No. No, este no. No. Ok. Vaya, déjenme... Vamos, entonces. Le voy a borrar las respuestas porque con el grupo anterior ya se los había corregido. Entonces, ustedes tienen que decirme en este caso qué piensan que va. ¿Ok? Y este es bien cortito. Y sí. Let me share again. Otra vez. Vaya. Ok. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ok. We will make a short review. Así un refresh para que se acuerden de la semana pasada de los temas que estábamos viendo. ¿Qué estuvimos viendo en el verbo to be? Aparte del verbo to be, el this y el this también. ¿Se acuerdan? ¿Sí? No. Ok. Nice. Vaya, entonces, estábamos con el verbo to be. ¿Qué significaba el verbo to be? Dos cosas. Ser y estar. Ser y estar, ¿verdad? Very good. Entonces, ya dijimos que el único sujeto que no comparte conjugación de verbo es I am, ¿verdad? I am. Para las terceras personas, ¿cuáles eran las terceras personas? Is. Muy bien. El is. Las terceras personas son los sujetos. ¿Cuáles? Is. ¿Qué? Sí. Muy bien. Is, she, and it. Estas son las terceras personas. Ahora, hablando de plurales, ¿cuáles son los plurales? Vamos, pues. Pongámonos las pilas. We, you, and they. Muy bien. Very good, Marvin. Thank you, guys. Decíamos, entonces, que you puede ser usted, vos, o tú, ¿verdad? Pero la misma conjugación es para ustedes también. You are lo mismo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Oh, you are a student, singular, o you are students, en plural, ¿verdad? Ahí estamos. Son tres conjugaciones. I'm, easy, are. Cuando era negativo, ¿qué es lo que agregábamos? Ajá. El not. El not, ¿verdad? Sería, entonces, I know a, o ¿cómo era? I am not. I am not, ¿verdad? Simplemente le agregamos la palabra not, ¿ok? I am not, you are not, she's not. Ahora, en pregunta, se hacía ese intercambio, ¿verdad? ¿Cómo se hace el intercambio? Simplemente ponemos, muy bien, tenemos, entonces, el verbo to be primero. I am, is, or are, y luego el sujeto. Muy bien. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? I am happy, I am not happy. Are you happy? Para hacer las preguntas. I am happy. ¿Ok? Sí, 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 sí. Muy bien. Exactamente. Vaya, entonces, ya estamos listos para contestar esta parte. ¿Ok? Instructions. Look at the images below and form the correct question and answer. ¿Ok? Question or answer. Vamos, repeat, guys. Look at the images. Images. Look at the images. Look at the images. So, inform the correct question or answer. Very good. ¿Cuándo ocupamos el this largo? ¿Cuándo ocupamos los es plural? Ok. Estos, estas, es, o esa, o es, estos, esas, o este. Ajá. Ajá, estos, o estas, ¿verdad? Y el solo this, el cortito era para... Una sola, este, este, o esta, ¿ok? O ese también, ¿verdad? Ese. Para hablar de... Ah, perdón, este, perdón. Este, esta. Eso sería nada más. En singular, ¿verdad? Vaya, entonces, what are these and what is this, acuérdense. Is, para solo uno, are, para los plurales. Ok. ¿Cómo me preguntarían, entonces, con el number one? Ahí, las llaves. ¿Cómo me preguntarían? What are these? Muy bien. What are these? All right. And what's the answer? What are these? They are, ¿verdad? Sería, entonces, they are... They are the keys. Keys, all right. Keys, muy bien. Si solo es una, es aquí. Ok, key. It is aquí, o they are keys. Ok, it is aquí, miren. It is aquí, o this is aquí. Ah, aquí. ¿Se acuerdan que ocupamos A para decir uno, ¿verdad? Cuando estamos hablando singular. Y si no, diríamos, these are keys. Espérame. These are keys. Wait, ajá. These are keys. These are keys. Ya son plurales. Muy bien. So, number one. What is this? Number two. What is this? What is this? What is this? Ajá. And what is the answer? El número dos. It's a CD player. It's a CD player. Muy bien. Escogemos, entonces, solamente ese. What about number three? Ayúdeme a leer, Ingrid. Please, help me read. What are these? Ingrid, Sarabia. Okay. What? No, el número tres. No, la respuesta, la pregunta es. Sorry. Ajá. Estamos haciendo una pregunta. We are making a question. La respuesta, teacher. ¿Cuál es la respuesta? What is the answer? La respuesta ya está, pero ¿cómo formaría la pregunta? ¿Qué está? ¿Qué hace falta? Sin ver las respuestas, porque yo quiero que ustedes se recuerden. ¿Qué? What are these? Muy bien. ¿Por qué? These o this. ¿El primero o el segundo? Segundo. El segundo, ¿verdad? Porque ese es el plural. Muy bien. Está bien. Está correcta. Esto está correcto, chicos. Si digo are these. No. No, no. No, ¿verdad? Este sí, si fuera solo de singular. ¿Ok? Entonces, vamos con are these. All right. Are these. Are these. Are backpacks. Si se fijan en la misma respuesta, va el verbo, ¿verdad? Así que siempre vean ustedes, cuando uno les hace una pregunta, ustedes responden con el mismo verbo, ¿verdad? Nunca va a decir you is, vea. O he are, vea. ¿Ok? Where is he? Usted simplemente dice he is para responder. El mismo verbo, hacemos la pregunta. ¿Cuándo es lo único que cambiamos? En el are you, porque yo voy a decir yes, I am, ¿verdad que no? Are you? You are. You are, no. Sería are you. How are you? How are you? How are you? I am. I am, ¿verdad? Porque le pregunto por usted, entonces no decir you are fine, ¿verdad que no? You are fine. I am, ¿verdad? Y si yo le digo, hey, who am I? Y yo, ¿quién soy? Who am I? How? You are. Who? Ajá. You are, muy bien. Very good. Ok. Ya teníamos las WH questions, algunas. ¿Cómo se decía dónde? ¿Se acuerdan? Where. Where. Where, ok. ¿Saben cómo? ¿Y cuál o qué? What. 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 Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo estás? How are you? Muy bien. How is he? ¿Cómo está él? Muy bien. Y si yo quiero decir quién, si se recuerdan, ¿alguien sabe? Who. Who. Muy bien, Marvin. Good job. Who. Eso es quién o quiénes, ¿verdad? ¿Quién o quiénes? Muy bien. Let's do the number four. Number four. Read it for me, Marvin Lemus, please. Yeah. What is. What is this? Tenemos que ver en la imagen. What is this? All right. This is the number four. Okay. So, what is this? It is a watch. It is a watch. Good job. Number four. What is this? Sorry. What is number five? Ese está un poquito más difícil porque hay que ponerle nosotros el verbo, ¿ok? ¿Cómo va, Vanessa? What is the answer? What is this? What is this? It's a watch. Muy bien. Pero si no lo quiero hacer contractado de forma más larga. It is a watch. Y la pregunta sería. What is this? What is. Very good. What is this? What is this? What is this? ¿Ok? Y usted dice. It is a cell. ¿Ok? En number six. ¿Qué son estos? Veamos. What are these? Number six. This is a glasses. Son glasses. El adjetivo. El pronombre. This is a sunglasses. No. They are. They are. Very good. They are. Acuérdense que son plurales. ¿Ok? Sería entonces. They are. They are close glasses. They are sunglasses. Ok. Ahí está la respuesta. Enviamos y tenemos los puntitos que necesitamos. Twenty five points. Ok. Now let's continue. We are on two point four. Vamos a la two point five. Ok. By the end of this class you will learn how to form. Yes and no questions. Miren cómo formular preguntas. De verdad que yo siento que esta clase ya la di, pero no fue con ustedes. Así que perdonen si espero no repetir algunas cosas porque yo sé que estuvimos un poquito a la carrera contestando algunas preguntitas en la clase anterior. Pero ahora lo vamos a hacer con tiempo. Ok. We will have enough time today to finish the session number two. Hoy sí. Tenemos que terminar las dos. Y mañana continuamos con la tres. Ok. So. By the end of this class you will learn how to form yes and no questions with and where with the and where questions with the verb to be. ¿Cómo formular preguntas? Ya lo vimos. ¿Sí? ¿Verdad? Verbo to be y el sujeto. Yes. Am, is o are primero y depende del sujeto. Pues ahí vamos a decir is he, is she, is it. Yes. Are we, are you, are they. ¿Son ellos? Are they happy. Ven a ellos felices a estos dos señores. A uno sí, pero al otro no, ¿verdad? Is John happy. Vamos a preguntar por John. Is John happy. Lo ven felices. Is John happy. Para preguntar, acuérdense. Is primero y después el sujeto. Is John, en lugar de he, pues digo John. Ajá. John is not happy. Ah, muy bien. John is not happy. Muy bien. Así se hacen las preguntas, ¿verdad? Ahora, si le quisiéramos poner la WH question como dónde, cuándo, por qué, cómo, etcétera. Lo único que ponemos es where, what, cualquiera, antes del verbo to be. ¿Ok? Veamos entonces. Cuando decimos yes and no question, no lleva WH. O sea, no lleva dónde, cuándo, por qué. Entonces usted sí responde sí o no. Yes, I am. No, I am not. Pero si yo le digo, ah, imagínese que le digo, are you at home? Yo creo que todos están en su casa. Are you at home? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Y si yo le pregunto, are you guys at home? Yes. 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 Yes, I am. I am not. Are you guys? Yes, we are. We are. Yes, we are. Muy bien, estamos en la casa. Ok, ahora sí le pregunto, where are you? Ahí le pregunto, ¿dónde estás? Ya no digo yes, vea. Yes, I am. No, ¿verdad? Es ilógico que me respondan con yes. I am at home. I am at home. Muy bien, ahí damos la pregunta. Vamos a responder lo que nos pregunten. Y ahorita les voy a dar rapidito. Yo sé que vamos a tener más tiempo, pero acá tenemos las WH questions o WH words, que son las siguientes. Cuando estamos hablando de who, estamos preguntando por. Personas. Personas. Por una persona. O la, 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 con, digamos, la traducción literal es quién o quiénes. Yes. Who, and then what, qué o cuál, un objeto, un evento, cualquier cosa. Ok. Cuando pregunto de when, ¿a qué me refiero con when? Día. Un día, una fecha específica, entonces yo respondo con eso, ¿verdad? Pero significa cuándo. Ahora si digo where, digo. Dónde. Dónde, ¿verdad? Y respondo. Oh, in my house. Dice la ubicación, dice el lugar donde usted se encuentra. All right. Where es dónde. And the other. Why. Fíjense esa. Why. Nunca van a decir we. Why. Why. Why, ese es. Why. La razón. ¿Por qué? O sea, da un motivo, ¿verdad? La razón, el motivo. The reason of why you're doing something. ¿Por qué está haciendo algo? Y el how, como ya les dije, es how is for you. ¿Cómo? 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 ¿Cómo, ok? ¿Cómo? Muy bien. Y a eso ya le podemos agregar how old, how far, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se fijan, aquí está la estructura. ¿Ok? La W-H word. ¿Qué sigue? Oh. 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 Ajá. Y después de las... Vaya. Entonces, si yo solo digo how old está bien. Pero si quiero, después de la W-H question puede ser what, how, who, when, where, and why. Luego, ¿qué sigue? El verbo. El verbo, ¿verdad? Ya puede ser a mi soar. Muy bien. ¿Y luego qué? El sujeto. El sujeto, ¿verdad? En lugar de he, podría decir Irving Lemus. En lugar de she, puede decir Lady Di Di, Lady Di, la Lady Diana. O puede decir Abril Lavin, Shakira, en lugar de she, ¿verdad? Simplemente, eso es un sujeto. Estamos hablando de pronombres personales. I, you, we, and they, que ya lo sabemos. I, you, he, she, it, we, and they. ¿Ok? Pero, simplemente, podemos sustituir, ¿verdad? El he por cualquier otro nombre masculino o she por cualquier nombre femenino. Ok. Vamos, entonces, el video. No se los voy a poner. Ok. Espero que ustedes lo vean. ¿Ok? Porque sí, creo que dura como tres minutitos. Dura casi seis minutos. Entonces, ahí se los dejo a ustedes de tarea. Para que lo hagan ustedes. ¿Ok? Ahí se hace, se hace, pues, la pregunta normal o la WH question. Con where. ¿Ok? Estamos. Me lo prometen que lo van a ver por fin. ¿Ok? Yes. Ok. Yes. Nice. Very good. Oye, entonces, veamos, preguntamos, háganme cualquier pregunta con dónde. Ahorita estamos viendo nada más dónde. No necesito que se aprendan todos. ¿Ok? ¿Dónde? ¿Cómo me preguntaría? ¿Dónde está mi teléfono? Where are your phone? Where? Where are your cell phone? Where are your cell phone? My phone. Ok. En lugar de it, digo, oh, my phone. Ok. Muy bien. ¿Dónde están tus padres? Pregúntenme. Where are your father? Where are your cell phone? ¿Dónde están ellos? Tus padres. Muy bien. Good job. Where are your cell phone? Ajá. Very good. They are at work. Muy bien. ¿Cómo preguntaría dónde? ¿Dónde está tu mamá? Where are the mom? Where is your mom? Muy bien. Si yo digo dónde están tus padres, ahí sí digo are porque estamos hablando plural, ¿verdad? Muy bien. Plural, correct. Ok. Veamos el knowledge check. Complete the conversation and select the correct answer for each sentence or question. Ayúdame a leer, Franklin. Help me read, please. Instructions. 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 Complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Good job. ¿Pueden decir question or pueden decir question? Ok. Ok. But here you say correct. Ok. Correct. Como que tuviera una tilde en la e. Correct answer. Aquí sí la W es muda. Ok. Correct answer. Ok. Good guys. Otra vez ya tengo la respuesta. Espérenme. Como les dije, ya lo había hecho con otro grupo. Entonces, se me borraron. No se me borraron, mejor dicho. Así que, ahorita ustedes me van a decir cuál es el correcto. Ya casi voy a tomar asistencia, guys. Que no se me olvide, please. Vaya. Help me. ¿Quién me quiere ayudar? Who wants to help me? You can raise your hand, please. Ok. Number. Yes, Marvin. Number what? Where? Aquí es, mire, no, eh. No. O sea, es una respuesta de sí o no. Así que no lleva where. Is this your umbrella? Again? Repeat, please. Is this your umbrella? Muy bien. Is this your umbrella? Es esta tu sombrilla. Very good. Is this. Simplemente lleva is ahí. Muy bien. ¿Cómo respondería? Eh, mire, ¿qué le faltaría aquí? Your keys. Tus llaves. Yes, they are. Are keys your keys? Very good. ¿Case? ¿Case? Es esto, ¿ven? ¿Ven? Donde guardo mis cosas. ¿Qué sabes? Keys. Case. No, este es un case. Ah, case. Ajá. Las bolsitas, el estuche es un case. Este es un keys, ¿ok? Repeat, guys. Keys. Keys. Muy bien. Solo es una. Ya les dije key, ¿ok? Key. ¿Ok? Y si son más, pues decimos keys. Obviamente, si no se los comenté, hay dos palabras que dicen, ¿y cómo se dice beso, teacher? ¿Y cómo se dice besar? ¿Ok? Más cortito. Si se fijan en el this, que es el plural, extiendo más la pronunciación, ¿right? We extend this, igual que keys, ¿alright? Ahora miren el this, this, singular, this. Igual que keys. Kiss. ¿All right? Kiss. Kiss. Más corto. Si se fijan, kiss. ¿Ves eso? Kiss. El otro es keys, ¿sí? Extiendo más mi boca. ¿Ok? Very good. Entonces, sería, are these? Yes. Are these your keys? Muy bien. Number three. ¿Qué preguntamos ahí? Where are my glasses? Where are, ¿dónde están mis lentes? Where are my glasses? Y si se fijan, digo, they are, ¿ok? O podría decir, si quiero hablar de los lentes en lugar de they, digo? Very under the table. Glasses. De glasses. De sunglasses. Muy bien. Acordémonos, chicos. No solo ocupamos los pronombres personales, sino que ocupamos miles de sujetos, ¿verdad? ¿Ok? What about the number four? Veamos, what is the answer? Is this my pen? ¿Será este mi lapicero? Is this my pen? No. It is not. It is not. Entonces, sería el not, ¿verdad? La correcta es, it is not. ¿Ok? No, no, no. ¿Por qué es cierto? No, porque se pone dos veces el. Vamos a ver. No, es la uno. It is my pen. It is not. No, porque se pone dos veces el. ¿Cuál sería? It is. No, it is not. Muy bien. Sería entonces, it is not. It is not. ¿Ok? Vaya, si tienen preguntas, siempre, por favor, me avisan, ¿verdad? Yo sé que ya es este más repaso que otra cosa, porque el verbo to be ya lo manejamos súper bien. Ya me fijé. Ok, so that is great. Number two point eight. Vamos a ver el two point eight. Solo el lesson objective y ya vamos a terminar. All right. En this class, you will learn how to use prepositions in order to describe. Aquí le falta un tú. Miren. In order to, para. Eso significa in order to. In order to. Es como para. ¿Ok? O con la intención de esto. In order to describe the location of different. No se dice diferent. Se dice di-frent. ¿Ok? Di-frent. Si la e. Different. Uh-huh. Diff. Different subjects. Different. Ok. Different subjects. Very good. Ok, ayúdenme a leer. Who wants to read? In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Yes. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Yeah. The location. ¿Qué vamos a hacer entonces? Las prepositions. No las habíamos visto con ustedes, ¿verdad? ¿No? Así que hoy las vamos a ver. Don't worry. Prepositions. Vamos entonces con las prepositions. Las que hemos visto. Vamos a ver. ¿Alguien se recuerda si ya vio los videos? Si se pueden recordar de cuáles son las más principales. Las que salieron en el video. In. Ah, muy bien. In order. Ajá. Ahí está, miren. Solo vemos acá y ahí dice in. Dentro. In front of. Beijing. Behind. No, Beijing. No, no. No hablen de comida china que ya me dio hambre. Ajá. Behind. Behind. OK. Behind. Para eso, chicos. Sería bueno que vean este video, aunque se lo voy a poner rapidito porque es súper corto. Este sí se lo voy a dejar para que ustedes vean y vamos a hacer un par de prácticas. OK. In front. Behind. On. Next to. A la par. Under. Debajo. Dentro. En frente. Atrás. Sobre. A la par. Y debajo. OK. Y después me van a decir dónde están cada una de ellas. Con el verbo to be otra vez. In this class, you'll learn prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, if, of, behind, on, next to, or do. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the prepositions in. We'll start with the example. The question is, where are the keys are in the box? In the box. OK. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? You can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. The keys are behind the box. Behind. Behind. Where are the keys? The keys are on the box. On the box. The keys are on the box. The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Oh, sí. Denme unos, denme unos, denme unos ejemplos. Ok, pregunten. El número uno. ¿Cómo preguntarían por el número uno? The keys are in the box. La pregunta. Where is the keys? ¿Qué? Número uno. Where are. Muy bien. Gracias. No dije solo uno, ¿verdad? Sino que dos. Más de dos. por lo tanto decimos where are the books si fuera uno, perfecto where is que más, que más ok, so the books are in the bag ahora, pregúntale por favor Avner Avner Misael pregúntele a alguien de los compañeros for number two hágale la pregunta hello Juan we are the kids sorry guys I'm killing mosquitoes están peroyucas estos zancudos ok where are the kids muy bien where are the kids ah, muy bien pero quiero que le pregunte por el número dos where is where is that where is where is the DVD player thank you ok where is the DVD player quien responde ok the DVD player next to television ah el televisor a la par no que pasa el televisor a la par que el DVD player the DVD player is is está verdad the CD player is está muy bien acuérdense del verbo to be the DVD player is next to the television very good very good y si se fijan este mismo ejercicio es el que vamos a hacer aunque la vez pasada yo les di la respuesta ¿verdad? pero es el mismo ejercicio que se hace en el listening activity ok ahí tenemos la el vocabulario ¿verdad? the DVD player is next to a la par muy bien ah please vanessa ask another person pregúntele a alguien más sobre el número 3 where is the map very good where is the map what's the map acuérdense si es pregunta ¿verdad? esa entonación al final tiene que elevarse un poco más ok where's the map 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 map is the map is on the new paper under ¿cuál es la preposición? under muy bien está debajo ¿verdad? del periódico it's under the newspaper the map is o puedo decir it is también acuérdense it is under ask Zulaima antes que se nos duerma porque ya la vi que ya yo sé que están cansados chicos pero no se me van a dormir todavía ok please ask pregunta number 4 ask number 4 where is the chair where is the chair and the answer ¿cómo responden? the chair behind 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 very good you welcome me ok very good the chair is behind 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 the the desks ok good job thank you guys Hugo ask number 5 there are wallet otra vez there are wallet 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 es la billetera wallet otra vez there are wallet not there donde where is the wallet yeah exactly where is the wallet where is the wallet on the back on the back on the back oh sobre verdad ok o si no se pueden decir también se pueden decir back pero course también y van a ver que esa es la respuesta que nos va a dar a dar correcta en el otro ejercicio al final se dice purse ok purse bolso o cartera ok and finally number six ayúdeme a preguntar osmín buenas tardes good afternoon where is where is the the phone ok phone o cell phone yes muy bien where is the cell phone lo hago en una pregunta o lo contesto de una sola vez si solo haga la pregunta where is the cell phone where is the cell phone next to ya usamos next to nos faltaría in front of ok in front of in front of address address book creo que sería la respuesta address book como en la agenda you can also say agenda guys agenda más fácil ok una agenda 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 o address book para la respuesta en el ejercicio this exercise este ejercicio el último ese sí vamos a ocupar justamente ese vocabulario ya lo vamos a terminar don't worry ok y ahí están las propositions ¿cuáles eran las propositions? in in front of behind on next to and under ok voy a dejar de compartir que viene otra pregunta sobre sobre las propositions y ya está contestado así que no se vale quiero que ustedes me den sus respuestas esta va a estar más bonito y más entretenido acuérdense las respuestas que les acabo de dar obviamente también van a escuchar este audio vamos a ver dónde es este me avisan si lo escuchan let me know no complete these sentences then listen and check your answers por favor por favor ponen atención ok pay attention escuchen por favor y ustedes me dan la respuesta acá la misma pregunta que acabamos de hacer el mismo ejercicio es las mismas respuestas así que espero que hayan puesto atención ok o quieren practicar más propositions antes de hacer la respuesta tengo más guys aquí tengo otra presentación en la que en la que también tengo más propositions ve y les tengo una más ok que no se las mencionamos en ese video cuál es la nueva que ven ahí between very good between y si se fijan cuál es el between el único que no aparece ahí en medio o entre muy bien entre o en medio muy bien vaya entonces ahí tenemos fíjense practiquemos una vez más porque hay gente que se confunde en behind y between y next to in front of así que no vamos a vamos a practicar ok I'm gonna write numbers les voy a escribir numeritos si ustedes me dicen ok where is the value ustedes me dan la respuesta estamos good job veamos entonces number one aquí se hace el number one this is the number two this is the number three the number four number five six seven alright so number comencemos en orden ok where is the ball obviamente vamos con number one where is the ball the ball are between is or are is or are y solo es una muy bien gracias singular solo sería una entonces sería what is the ball oh the ball is the ball is between 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 muy bien very good between what about what about number two what is the ball what is the ball what is the ball is next to the box a la par de la caja very good ok what about number three where is the ball in front in front in front the ball is acuérdense de dar la respuesta larga para usar el verbo to be siempre ok the ball is in front in front of the box ok number four what is the box the ball is behind behind everybody repeat three times todos tres veces behind 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 ok so the ball is behind behind the box atras de la caja ok what about number five y el cinco the ball is the ball is on 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 ok hagamos otra otra parecida y on también signifique también pueden decir ustedes over sobre ok over las dos son las dos son similares ok over ok nada más que el over han escuchado una canción de let it rain over me na 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 over porque ocupan over porque yo no tengo no tengo nada encima pero over es algo más como subjetivo si sobre miva let it rain over me over me hey don't ok eso es un over pero también es sobre ok como on number where is the ball number six donde está la pelota where is the ball the ball is under the box under ah ok good job under the box muy bien debajo what about the number seven and and okay podría decir inside también fíjense in inside dentro ok inside por ejemplo los nuestros órganos se dicen así the inside los como los órganos internos esos son los inside los órganos de nosotros los inside entonces ¿cuál otro me faltó? in on behind on over next to oh otra otra forma similar al next to es beside vamos beside 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 a la par lo mismo ok beside good job hoy sí guys denme un minutito denme un minutito porque vamos a a pasar la asistencia alright is here wait espéreme 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 chicos con ustedes vamos a terminar hasta el 16 ¿verdad? ya me mandaron la nueva programación eh hubo una confusión pero obviamente ya me lo habían mandado pero tenía la consulta porque yo tenía otro programa pero ya arreglamos eso así que yo sé que eh con ustedes no vamos a tener clases un el viernes de la próxima semana ¿verdad? tampoco no vamos a tener obviamente el próximo lunes va a ser uno de mayo ¿verdad? espero que ninguno de ustedes trabaje tampoco ok y y si ustedes ya saben ¿verdad? porque chicos la vez pasada habían unas personas conectados y todos me habían dicho que iban a trabajar y que no iban a tener clases y ellos se conectaron como tres personas y me estuvieron llamando como ¿por qué no estás en la clase Vilma? y así como que no no verdad no hay clases ahora así que pongamos atención chicos porque como que no estuvimos en la clase ¿verdad? vaya ¿a dónde estamos? pero este no es el listado no no es este ahorita se los busco yo sé espérenme es que tengo tres grupitos sorry ustedes son el oh my god el A son ustedes ahí estamos ¿verdad? vaya hoy sí vaya entonces hola Matías ¿me dijo algo? no no ok vamos ok gracias gracias vamos a poner estas cosas escondiditas y acá tenemos jueves 20 no tuvimos con ustedes entonces hoy vamos con lunes 24 Abner ahí estamos Abner present Franklin ah no perdón Erika Vanessa present excellent preguntita 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 perdón dígame porque tengo porque tengo dos en rojo se vean que no estuve conectada la primera vez si no estuve conectada pero la segunda vez si me conecté esa tenía esa pregunta desde la última clase pero fíjese que no sé por qué porque eso ya no tengo que ver yo la respuesta aquí está lunes lunes no estuvo lunes si no me ajá martes aquí tiene el uno de si lo tiene ¿verdad? tiene el uno ajá y esto rojo que aparece cero ajá no sé pero lo vamos a instalar vamos a vamos a ajá porque eso puede ser un error ¿verdad? y si estuvo en toda la clase no solo se conectó entonces sí pero sí aquí está que estuvo en clase vamos a arreglar eso no se preocupe y gracias por la observación Vanessa ok franklin ahí está ahora creo que tenemos la casa llena hugo también present yes ingrid beatriz ahí está también ok lo siento que a veces no los veo a todos a todos ¿verdad? pero si a los que veo de un solo pues yo una sola vez les pongo juan pablo present teacher excelente pablo póngase el pablo también ahí va solo juan no me no me no me no me identifico mucho eh esta persona Kevin Alexander no está ¿verdad? nunca ha estado eh Ligia Araceli tampoco ¿verdad? voy con Linette Elizabeth no Linette Marvin Ernesto present y Marvin Napoleón sí ahí está también ya lo vimos ok gracias next next who ya le voy a preguntar en inglés is here Matías le voy a decir yes he is ok yes I am here teacher vaya voy con entonces Matías Esaú is Matías here yes I am here yo estoy aquí I am here teacher ok o pueden decir los demás yes he is yes Matías is here ok continue Is Oscar Adair here no he is not here ¿verdad? nadie lo vio he is not here ok vamos con Osmin ahí lo vi is Osmin here I am here very good yes Osmin is there ok Raúl Alexander Galvez are you there no Raúl no ok Reinaldo Wilbur Wilbur is Wilbur here no verdad Tony Alberto no is he here no he is not ok Verónica de Los Ángeles no Victor Ovidio Victor Ovidio no William Ernesto yes I am here yes good job good job thank you William and finally Zuleyma ahí la vi también alright yes ok veamos aquí borraron a alguien ¿verdad? bueno ahí estamos chicos ya está entonces la asistencia terminemos let's finish rapidito por favor porque ya esta es la última clase que tenemos para terminar la sección 2 ok y si se fijan if you can notice notice que más nos falta 2.10 2.11 super fácil ya en eso terminamos vamos con esta guys look at the pictures and input the correct answer in blank then listen and check your answer miren las fotos y obviamente el audio chicos con el audio ustedes se van a a guiar mucho mejor para que nos den la respuesta por favor copien ok complete these sentences then listen and check your answers one the books are in the book bag two book bag the DVD player is next to the television three the map is under the newspaper four the chair is behind the desk behind the desk the wallet is on the purse six the cell phone is in front of the address book ok ¿los quieren escuchar otra vez o ya tienen la respuesta guys? por el tiempo creo que de una sola vez lo vamos a responder ok where are the books the books are in the book back the book are in the book muy bien the book is y the books are acuérdense books ya es plural así sería are the books are in dentro in the backpack ok ok también dijo book bag ok book bag number two what is the dvd player the dvd player to the is next to the television ok next to the television what is the number what is the map the map means under the newspaper under the newspaper ok and the chair is behind the wallet is on the purse and the number six where is the cell phone the cell phone is in front of the address book mandemos las respuestas y ahí tenemos uy me pasó aquí que hice mal la primera ah no es que le falta cv next to that television veamos ahora ahí estamos ok next to that television pongan atención para que tengan las respuestas 100% correctas ok igual la vez pasada les enseñé para que le tomaran captura de pantalla y que supieran la respuesta correcta démosle con la última parte de la sección 2 ok lesson objective lesson objective by the end of this practice you will learn how to share information about the location of other people object ok que es lo que vamos a hacer ah decir a dónde están los objetos de cada de otra persona ok para eso miren se ocupa el apóstrofe verdad si yo digo ah el la computadora de ingrid diría ingrid's computer ok bilma's computer por eso lleva la s ahí de nota posesión ok knowledge check vamos entonces listen to the conversation and select the correct answer ustedes me dicen a dónde están tres minutitos terminamos pay attention please ok si pongamos atención y nos dan la respuesta ahorita ahí está la respuesta right thanks joe excellent number three my sunglasses where are they next to my watch no are they behind your purse no they aren't oh they're on the chair great where are Kate's earring's where are perdón where are Kate's earrings how se responde where are Kate's earring's a dónde dijo que estaban in the porch ah muy bien como diría yo sé que ahí está la respuesta pero necesito que me den la respuesta larga acuérdense la pregunta where are Kate's earring's entonces qué es lo que tendría que poner aquí Kate's earrings are in the porch muy bien acuérdense la respuesta ¿verdad? where are Kate's earrings oh Kate's earrings are me dijeron que estaba in the porch okay where is Kate's watch Kate's watch Kate's watch Kate's watch is is Kate's watch is in front in front of the television all right where are where are where are Kate's sunglasses you can't talk Kate's sunglasses on the chair Kate's sunglasses 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 on the chair are el verbo chicos are under the chair on the chair on the chair okay and where about where is Kate's address book Kate's address book is it is muy bien Kate's address book is under the table under the table okay perfecto miren terminamos chicos justamente a tiempo yo sé que le debo un minuto porque no me pude conectar a tiempo por el internet gracias a Tigo pero sí si si no tienen alguna consulta chicos ya prácticamente terminamos ¿verdad? espero que vean los videos del verbo to be y de la sección uno también hay un verbo un video largo del verbo to be también así que vean esos videos por favor y ahora sí espero que terminen la pues toda la sección dos ¿verdad? ya para mañana sección tres ¿estamos? chicos nos vemos entonces see you tomorrow guys have a good evening see you later good afternoon buenas tardes guys see you tomorrow bye bye mañana sí nos vemos ok de lunes a jueves por estos días ok bye bye guys bye bye bye